La historia del cien pies que se comía la gente si no le contestaban los acertijos. ¿Cómo se llama esa? El chapat. El chapat era una historia, bueno, es una historia que se cuenta mucho en Yucatán y me la contaba mi abuela, que había un cien pies de siete cabezas que estaba precisamente acechando en medio de los caminos que te comentaba del Mayab, los Zagbe, esos caminos brillantes que conectaban diferentes localidades. Entonces ese era un monstruo, era un cien pies, el chapat, cien pies negro. Y siete cabezas, curiosamente. Sí, siete cabezas. Sí, más, más. Exactamente, ya es una mezcla entre la cultura ibérica y la nativa mexicana. Entonces que este estaba en los caminos y él era antropófago, estaba como era gente. Entonces, si tú te lo encontrabas en el camino, él te hace una pregunta. Es un acertijo. Y si no respondías el acertijo, te comía. Entonces dicen que hubo una vez una persona que logró responder el acertijo. Nunca se ha dicho cuál es el acertijo, por cierto. Sí, sí. Y lo respondió y lo dejó pasar. Muy curiosamente. Nunca se ha dicho y lo dejó pasar. Entonces es algo que ella me comentaba. También me comentaba de un ave que pasaba, volaba con las patas hacia arriba y si alguien la veía, moría. O por ejemplo, que decía cuando ladraban mucho los perros, que alguien se iba a morir y no sé qué pasaba, pero se hizo morir. Sí. Cosas así por él. Muchas cosas interesantes. Que vienen en parte también de las leyendas. Sí, sí. Entonces yo lo que he tratado muchas veces es de retomar esas historias y mezclarlas con aspectos de la naturaleza, que es lo que me gusta, cómo relacionarlas con la naturaleza, si eso realmente ocurre. Entonces para que en el lector quede que él decide qué desea creer. Sí, precisamente los vínculos afectivos a la hora de tú estar consumiendo algo son los que van a delimitar si vas a aprender acerca de lo que estás viendo o que no. Sí, precisamente ahorita que lo comentas eso, es algo muy importante porque la idea de hacer divulgación científica es porque así es para que la gente, o sea, tú lo que buscas es que la gente aprenda. Porque a diferencia de la educación formal, por ejemplo, cuando vas a la escuela, tal vez no aprendas porque es algo que lo haces a lo mejor no por gusto, no en el tiempo que tú lo quieres, a lo mejor es forzoso. En cambio, la divulgación científica ahí está siempre. Tú la consumes cuando quieres, a la hora que quieres y lo haces por gusto. Por eso a veces lo que leemos en una revista o en una novela o en un artículo que nos gusta se nos queda más grabado que lo que nos dijo el maestro en clase. Por ejemplo, yo como ahora disfruto muchas cosas que no disfrutaba a veces cuando era niño. Por ejemplo, veo programas, decía, ¿cómo es que no le ponía atención a ese programa cultural? O a veces veía la sección cultural de un periódico y decía, qué aburrido. Y ahora que las veo digo, no, qué increíble todo lo que pueden decir los poetas, los novelistas. Pero eso es cuando tú ya le agarras el gusto a las cosas. Claro. Y hablando de la conferencia esa que tiene, creo que se asemeja mucho a lo que venimos hablando, al nombre que le puso, de que los 100 pies tienen 900 pies menos que los 1000 pies. Así es. Sí, lo que yo trataba es desde el título atrapar el interés de la gente. No engañarlo como los que por donde quiera abundan en el internet, sino que le llame la atención. Ah, bueno, ¿será cierto eso? Entonces ya vemos que no es cierto porque ni los 100 pies tienen 100 pies, a veces tienen menos o tienen más. Ni los 1000 pies tienen 1000 pies, tienen menos o tienen más. Pero simplemente decir 100 pies o 1000 pies es algo que lo hacemos por nuestra condición digital de tener 10 dedos. Sí, que sea muy interesante eso. Para nosotros, ¿cómo celebramos? Ah, el décimo aniversario, los 100 años, los 200 años, todos los múltiplos de 10. Sí, igual cuando te dan 15 años en la empresa, tienes trabajando, te damos este reconocimiento. Pero cuando cumples dos años y medio, nadie te da ningún reconocimiento, no pasa nada. Sí, todo es alrededor del múltiplo de 10. Sí, el múltiplo de 10, pero por nuestra condición digital, tal vez si fuera 11, si tuviéramos 11 dedos o 12 fuera el múltiplo de 12, pero eso es. Y hacemos la diferencia entre 100 pies y 1000 pies porque los 100 pies tienen muchos, pero no tantos como los 1000 pies. La única diferencia, bueno, la diferencia, una de las diferencias notables es de estos dos grupos de animales, es que los 100 pies tienen el cuerpo segmentado y por cada segmento tienen un par de patas, mientras que los 1000 pies también tienen el cuerpo segmentado, pero tienen dos pares de patas. Y también los 100 pies son los que son venenosos, mientras que los 1000 pies comen materia vegetal en descomposición. Por ejemplo, la gente piensa, hablando precisamente de los 100 pies, los 100 pies inyectan veneno porque tienen una especie de pinzas en la boca, como si fueran jeringas hipodérmicas con que inyectan un veneno. Claro, pues no pasa de algún dolor para alguna persona que le llegue a ocurrir eso, el dolor sí es intenso. Pero hay una creencia, precisamente desde que acabamos de creencias, que dice que pica con las patas y que se te ve enterrando y se te entierra en la cárcel. No, nada más muerde con sus pinzas que se le llaman forcípulas, forcípulas precisamente desde que hablamos de etimología, forcípulas viene de forceps y forceps es una pinza, entonces porque se cierran como pinza. Entonces, este, en este caso no pican con las patas, lo que pasa es que las patas terminan en uñas muy afiladas y por eso la gente cuando siente que un 100 pies le camina es que le está picando con todas las patas. Sí, que también hay una etimología de la boca, ¿no? Algo así. Sí, la, la, por ejemplo aquí los, los 100 pies, los científicos les llaman quilópodos. Sí. Es con CH, pero la CH la pronuncia, como está en la, es, la palabra es latina, CH se pronuncia como Q, entonces por eso es quilópodo. Sí, como en alemán también o sea. Ajá, sí, entonces resulta que quilópodo viene de kilo y kilo es labio y podos, quilópodo, podo es patas. Eso sí, eso es porque evolutivamente el primer par de patas de los 100 pies se transformó en sus forcípulas, en sus labios, pues en sus, en sus colmillos. Sí. Entonces de ahí el nombre, del nombre, la etimología y todo. Sí, bueno, quiero, quiero hablar algún día de la etimología de las palabras recientemente. Sí. Y estaría muy interesante como que ver qué palabras en realidad nos arrojan más de lo que uno normalmente se da cuenta. Sí, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos aquí en Vallarta y es un lugar donde tenemos muchos cocodrilos, de hecho me dices que acaban de, acaban de ver uno. Sí. La palabra cocodrilo es una palabra griega, crocodilos, viene de ahí, que significa croco, crocodilo significa gusano de piedra, porque los antiguos griegos cuando lo vieron, cuando tuvieron el primer enfrentamiento con los cocodrilos, cuando visitaron, cuando se hicieron de Egipto, pues vieron a los cocodrilos y vieron que estaban siempre inmóviles, de hecho no se mueven. Entonces ellos lo vieron como un gusano de piedra. O sea, también hay otra etimología que dice que no, que no viene de gusano de piedra, sino viene de unas glándulas que tienen a los lados del hocico que producen un almiscle oloroso. Y crocos es una planta olorosa. Ok. O sea, aparte de la etimología puede haber bastantes teorías distintas. Sí, puede haber varias acepciones o varias ideas de dónde puede venir la etimología. Y en el caso del trabajo biológico está lleno de etimologías. Bueno, y no solamente griegas y latinas, también etimologías de nuestras raíces indígenas del Nahuatl. Hay muchísimas, empezando por tamales, tortillas, o por ejemplo, cuando a veces para referirnos a los zapatos decimos los cacles. Y los cacles es una palabra derivada del náhuatl con que se referían a las sandalias que ellos utilizaban. Gracias. Gracias.